A comer A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón Con pimienta y oreja en los lechones y el arroz con jamón y tocino Para poner el sabor a un buen viento A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón Con pimienta y oreja en los lechones y el arroz con jamón y tocino Para poner el sabor a un buen viento Y una bichuelita bien guisa y una guacatón como un melón Y una bichuelita bien guisa y una guacatón como un melón Y unos quineitos y unos cucititos pa' picar Y después que le pongan salsa, le pongan salsa Le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar, que le pongan salsa Señora yo quiero que le pongan salsa Le pongan salsa Le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar, que le pongan salsa Le pongan salsa pa' mojar, que le pongan salsa Le pongan salsa pa' mojar, que le pongan salsa Le pongan salsa pa' mojar, que le pongan salsa Le pongan salsa pa' mojar, que le pongan salsa Le pongan salsa pa' mojar, que le pongan salsa Le pongan salsa pa' mojar, que le pongan salsa Le pongan salsa pa' mojar, que le pongan salsa Le pongan salsa pa' mojar, que le pongan salsa Y después que le pongan salsa, salsa sabrosa, y pongan salsa, ay tela bien porotota, que pongan salsa pa' moja pa' moja, que le pongan salsa, de la que toque gran pom pom, después que le pongan salsa, de gran pom pom, que pongan salsa, y si no monton pom, pongan salsa pa' moja pa' moja, que le pongan salsa, y con arroz con gandú, y después que le pongan salsa, con su carne mecha, que pongan salsa, que le pongan salsa, pa' moja pa' moja, que le pongan salsa, y después que le pongan salsa, de comerme un pollo frío, con guaguito y guineíto y pay, pa' moja pa' moja, que le pongan salsa. Música Ella sale todos los lunes, ocho al punto de la mañana Y los hombres siempre miran uno a uno la ventana Y ya se acabó la calma, nadie quiere trabajar Todos ellos se preguntan a quién ella cogerá Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está Porque entra y sale, porque entra y sale Cuando entra, porque entra, porque entra y sale Ay, me le regala flores, Juan le quiere recitar Sin embargo ella piensa, ay, qué en vos la parará Andrés dice que su fama siempre loco no tendrá Porque la vecina tiene algo que es tan bueno para bailar Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está Porque entra y sale, porque entra y sale Porque entra, que entra, que entra y sale Y yo no sé a dónde me va a llevar esa fleira Porque ese cuerpo me tiene, que todo el cuerpo me tiembla Mi vecina, mi vecina, yo no sé qué tiene, te digo en esa niña Mi vecina, mi vecina, tiene un cuerpo tan lindo y bello que me domina Mi vecina, mi vecina, será mi solano tan lindo, vaya moralita, mira que me fascina Mi vecina, mi vecina, cuando tú me besas, cuando tú me besas Se me cae el mundo, mi niña Que entra y sale, que lo que pasa Que entra y sale, contigo morena Que entra, que entra, que entra Cuando tú caminas o me dominas Que entra y sale, que entra Mi vecina, mi vecina Oye condesa, no te escondas, mi niña Mi vecina, mi vecina Yo te estoy persiguiendo desde el tiempo, nerita linda Mi vecina, mi vecina Mira que ese cuerpo que tú tienes, nerita linda, me fascina Mi vecina, mi vecina No sé qué tienes tú, que siempre me dominas Que entra y sale, que lo que pasa Que lo que pasa contigo, negra Que me reúne Yo te quiero, mulata linda Porque te voy a buscar Música Sé que tú no quieres, que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir, ma tu vera Oye, oye bien, por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele La, 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 la Oye, mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Te lo juro que sí ¡Bandolera! ¡Venga, pa' ya! ¡A la calle soy yo! Llorarás y llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás Oye, tú llorarás Llorarás Nadie te comprenderá Llorarás Todo lo malo que hiciste Llorarás Oye, mira, lo pagará Llorarás Llorarás, llorarás Llorarás Llorarás, llorarás Llorarás Tú me hiciste sufrir Llorarás Ahora que rías soy yo Llorarás Dejo que no, que sí, que sí Llorarás Ahora yo voy a vivir Llorarás Mi vida como yo quiero Llorarás Echa pa'lante que me voy Llorarás En esta Navidad Mamá Llévatela Cuando ya no esté En tu realidad Cuando me haya ido Y no me veas Nunca más Búscame En las cosas que amé En el suelo que pisé Búscame en el mar Donde tanto te soñé Mira las estrellas Cuéntame entre ellas Allí estaré mirando tu destino Estaré alumbrando tu camino Hoy que estoy contigo Te lo digo No hay amor más grande Que este mío No es lo mismo hablar de amor Que sentir tu abrazo En las noches Solo mío No es lo mismo Ver la luna Que sentarse en ella Solo con tu arrullo Yo estaré tranquilo Donde sea Solo si aquí y ahora Me demuestras Que soy tuyo Búscame En las piedras En su rodar Las nubes que dibujan Al pasar Los sueños que en ti Se forjarán Hoy que estoy contigo Te lo digo No hay amor más grande Que este mío No es lo mismo hablar de amor Que sentir tu abrazo Que sentir tu abrazo En las noches Solo mío No es lo mismo Ver la luna Que sentarse en ella Solo con tu arrullo Yo estaré tranquilo Donde sea Solo si aquí y ahora Me demuestras Que soy tuyo Grupo Nietzsche Cuando la luna Se te caiga encima Y se dibule La vida sin prismas Búscame en la arena En la noche serena En la noche serena Si el arco iris Se ve blanco y negro El mar sereno Se torna violento Yo estaré contigo Yo estaré contigo Cuando la luna Se te caiga encima Y se dibule La vida sin prismas Búscame en la arena En la noche serena Si el arco iris Se ve blanco y negro El mar sereno Se torna violento Yo estaré contigo Yo estaré contigo Yo estaré contigo Yo estaré contigo ¡Gracias! Paula C. con el silencio se marchó sin contestar Y comprendía aquella noche que ella nunca jamás olvidaría Su querer Paula C. la madrugada me envolvió en su oscuridad Y aunque parezca raro me hizo ver con más caridad Lo que es amar a una mujer A tu regreso de nuevo aquel beso me hizo vibrar Por él volví a soñar Por él volví a cantar Y por tu abrazo volví a hacerle caso a la felicidad Sabiendo que eras para mí y nadie más Paula C. Hoy la distancia nuevamente entre los dos es la que anima y me inspira por ti Esta canción a la que me entregó su amor a Paula C. Ahora que me hizo ser mejor aunque se fue Oye que triste quede cuando se fue Paula C. Madrugada triste Madrugada triste llegas caramba y mi cama está vacía Oye que triste quede cuando se fue Paula C. Busco de noche busco de día es con la tarde y a donde se iría Oye que triste quede cuando se fue Paula C. Unos dicen que está en Cali y otros dicen que en Chitere Oye que triste quede cuando se fue Paula C. Que triste cuando se fue Paula C. Que triste cuando se fue Paula C. Poco casi me vuelvo loco no sé cómo me aclaré Oye que triste quede cuando se fue Paula C. Oye que triste cuando se fue Paula C. Poco casi me vuelvo loco no sé cómo me aclaré Pasé por Brasil y no la llevé busca que busca y no la encontré Oye que triste quede cuando se fue Paula C. Paula donde te has ido caramba será que ahora su casa está en Arañuel Oye que triste quede cuando se fue Paula C. Por no agradecer tuve que aprender solo lo que el golpe enseña Oye que triste cuando se fue Paula C. Guichi Hopes El expreso de Guanabacoa Gracias por ver el video. 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 Que se repita ese beso que me quemó el corazón Que se repita el momento que tan poquito duró Que se repita la noche que algo pendiente quedó Para saber hasta dónde puede llegar este amor Que se repita, que se repita, que se repita Pero mejor, mucho mejor Ahora solo cuento los minutos para cuando estemos juntos Disfrutar de tu sabor Y poder amarte como quiera Y beber de esa belleza que emborracha mi razón Te metiste en mi cabeza Solo quiero que tú vuelvas Para terminar lo que empezó Que se repita ese beso que me quemó el corazón Que se repita el momento que tan poquito duró Que se repita la noche que algo pendiente quedó Para saber hasta dónde puede llegar este amor Para saber hasta dónde puede llegar este amor Que se repita, que se repita Que se repita, que se repita ser mejor Oh, hay mucho mejor Oh, hay mucho mejor Mira, 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 mira Que se repita el momento que tan poquito duró Que se repita la noche que algo pendiente quedó Para saber hasta dónde puede llegar este amor Que se repita Que se repita, que se repita Que se repita, pero mejor Oh, oh, mucho mejor Oh, oh, oh Que se repita, que se repita, que se repita el beso Que se repita, que se repita el beso Que se repita, que se repita, que se repita el beso Que se repita, que se repita el beso Ay, dame de eso, pues pa' y dame de eso Ay, que yo te quiero, ay, yo quiero su beso, yeah Dame de tu beso, yo quiero beso, dame de tu beso, yeah Ay, que yo quiero que repita eso Y yo quito el beso Cada día que pasa crece esta locura El ungüento de tus labios es mi cura Tú me domas con el circo de tus besos Y milito en la frontera de tus huesos Es mejor vivir un día contigo Que vivir mil años sin tu abrigo Es por eso que hoy te pido Que me des tu cariño para yo quedarme Un minuto me basta, vida, para enamorarte Que me des tu cariño como el mar en las olas Como luna en la noche, vida, que se entrega toda Es calar el cielo abierto De tu boca Y orbitar en tus galaxias Se me antoja Hoy es mejor vivir un día contigo Que vivir mil años sin tu abrigo Y es por eso que hoy te pido Y es por eso que hoy te pido Que me des tu cariño Que me des tu cariño como el mar en las olas Como luna en la noche, vida, que se entrega toda Estrellita de la noche Dime cómo, cuándo y dónde Dime cómo, cuándo y dónde Muéstrale que el horizonte Se vistió de azul y se hizo cielo Que me des tu cariño como el mar en las olas Que me des tu cariño como el mar en las olas Como luna en la noche, vida, que se entrega toda